¿Cómo vamos amigos? ¿Cómo andamos? Este próximo video por aquí es un tema que se titula Las Huellas de una agrupación de nombre Las Águilas de Cristo Es una canción cristiana Está en el tono de Do Mayor, aquí se escucha que la grabaron en un acordeón de Sol Y así la vamos a sacar en el tono de Do Mayor en el acordeón de Sol Si tienes acordeón de Fa, esta posición sería Si Bemol Si tienes acordeón de mí, esta posición sería La Mayor Así que vamos a sacar las huellas al estilo de Las Águilas de Cristo Como siempre en tiempo normal y luego explicamos todo otra vez en tiempo despacio Feliz Más o menos de la C Bueno pues así va amigos, vamos a hacerlo ahora en segmentos Vamos a ir en partes, la primera parte que vamos a trabajar Es esta, hay una parte de aquí de lo que es este, la canción que utiliza mucho que lo que es el picoteo No voy a ir tanto, tanto, tanto porque si me atardaría mucho Tengo un video aquí en YouTube donde enseño como hacer ese picoteo Ok, así que vamos a ir nomás Vamos a ir en partes, la primera parte que vamos a trabajar es esta, escúchenla A ver La primera parte que vamos a hacer es esta Esa parte Aquí estamos trabajando lo que es la escala de luego en terceras Como estamos en el grado número 4 que es 1, 2, 3, 4 Es Esa nota así Se va a alterar con este botón Con esta nota que viene siendo la nota de Mi Esto es Escuche como va Eso Tienes que hacer ese picoteo Y para que se escuche bonito el picoteo Tienes que jugar acá Le das tironcitos Y ya, no voy a entrar más en eso porque si no me atardaría mucho para hacer esta canción Porque lleva mucho picoteo Por eso Esa es la primera parte La que sigue es Esa parte Esta es la primera parte ya la hicimos Escuche como va Porque todos Te, 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 te Pero lo que sigue es La tercera parte que estamos haciendo Porque la turística es la segunda parte extraña Escúchenla bien, tienes que poner atención Lo voy a hacer en la partecita que sigues Lo voy a hacer 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 en dos partes En tres partes Pero la primera parte va a ser Totalmente para afuera Empieza en la nota de sol Y ya nada más se regresa lo que es la escala de do en terceras Que viene desde el grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 El grado 7 es aquí la nota de sol Lo voy a hacer en grado 7 en terceras Ya nada más se regresa 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1 Si le quieres meter más trineo lo puedes hacer Así, por eso La segunda parte de este dor no sería Totalmente para adentro es Un, dos, tres Luego Para que tengas una Recomiendo a veces Cuando haces adornos para adentro Que usas este dedo como Para sostener, para que tengas apoyo Esto sería Última parte Esto Esto es Un, dos, tres Vuelve a hacer el mismo Un, dos, tres Que hiciste anteriormente Además que te vas para abajo Esto es Una vez más despacito Se avienta un adorno Cuando empiece a cantar Se avienta un adorno de segunda Que es Son adornos aquí Como quien dice algunos Como tipo Huracanes del norte Eso es Comienza en esta En este grado Que es el grado número cuatro En octava de abajo En terceras Son seis golpes Son seis golpes Que corresponde a un adorno de segunda Después de hacer el adorno de segunda Que hicimos Hasta otro adorno de segunda Que es un segmento De lo que hicimos Adentro de la De la melodía De la litro Eso No hay necesidad de repasarlo Porque ya lo hicimos Eso Es nota de sol Al obtenido Sol Y luego la nota esta Que viene diciendo La nota de si Si de mol Si Y luego Re Lo hemos tenido De usted Re Do obtenido Re Voy a hacerle Así Caer en este O caer acá Escucha igual los dos Escucha bien los dos Especialmente un adorno de primera Que lleva segmentos Del adorno de primera Que hicimos Del adorno que hicimos En el intro Eso es Las últimas dos partes Es un segmento De lo que ya hicimos Anteriormente Lo único que diferencia Casi diferente Es la primer parte Que es Deja la escucha otra vez Deja la escucha Ok Comienza en esta nota Que es Picotear la nota de sol Eso Correctan Ya al caer en este grado Que es el número cuatro Se regresa completamente Hasta llegar al grado Número tres Se va de la octava De abajo Hasta la octava De arriba Totalmente en orden Lo que viene siendo La escala Es de do En terceras Que hay aquí en el grado Número tres Que es Ya nomás le hace Esta parte no la tenemos que repasar Porque pues ya Ya la hicimos En terceramente Se empieza a hacer El adorito ese Hace una pasadita Así Un dos Corresponde a un adorno De primera Es Básicamente Nomás es el grado Número cuatro Y tres 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 También se puede hacer Acá arriba O puede ser también En sextas O acá Después hace El adorno Que hicimos ya Es Viene siendo un adorno De primera Con preparación La tercera Es Esta nota Alterada con esta Esto es Un dos Tres Después de hacer El adorno Que va Y de pronto Llegaron Es una Hace una Esto corresponde A un adorno De tercera Hacia adentro Es Hacia adentro Es Un dos Un dos Tres Cuatro Está haciendo Adornitos Bien leves Cuando está cantando Los versos Bien rápido Hacia adentro 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 Y ya la música de medio es la misma que hicimos en lo que es el intro, ¿verdad? Y los adornos que van en la segunda parte son los mismos. Y ya nada más la terminación es, la terminación tiene segmentos y es muy similar a un adorno que hicimos en la primera. Ya nada más le meten los dos golpes tradicionales de segunda. Una vez más, una vez más. Una vez más. Los golpes en segunda que es sol, un, do y luego para adentro. Y ya traten de usar o usen los dedos que estoy usando yo. No pueden trabajar estas clases de canciones o otras más dificultades. Más dificultad, con más dificultad no puedes sacar canciones nomás con estos dos dedos. Tienes que trabajar todos los dedos. Y esto ahora cita las huellas de las águilas de Cristo. Esperamos que les guste. Dejen comentarios, sugerencias, a ver si sacamos más canciones por ahí de música cristiana. Este tema fue solicitado, pagado. Si alguien ocupa un tema que no lo tienen o no saben o pueden sacarlo, por un costo muy bajo. Estamos haciendo ahorita videos de paga. Me pueden encontrar en facebook.com diagonal Ricardo Barrera Acordeón. Ricardo Barrera Acordeón en Facebook. Me mando su mensaje privado y le hacemos el video que quieras. Saludos desde Houston, Texas y échale ganas a la acordeón.